La selección peruana de fútbol siguió trabajando en España, donde en las últimas horas se pudo integrar el delantero del Seattle Sounders, Raúl Ruiz Díaz, al equipo de la bicolor, que de esta manera completó la lista de llamados de Juan Reynoso. Con la llegada de La Pulga, el plantel de la blanquirroja cumplió con su segundo entrenamiento en Madrid, con miras a sus amistosos frente a Alemania y Marruecos. Para esta segunda práctica, el comando técnico ya pudo contar con Luisa Víncula, quien arribó a Madrid y de inmediato se incorporó a los entrenamientos. En unas horas llegará Raúl Ruiz Díaz y con él la lista de convocados ya sería completa. Sin embargo, se pudo conocer que nuestro mejor delantero en la actualidad, Gianluca Lapadula, no habría trabajado a la par de sus compañeros, ya que habría sufrido de un esquince en el tobillo, por lo que las alarmas se encendían. Así lo pudo informar la prensa peruana afincada en España. Es cierto que subió al bus que trasladó a la selección del hotel al centro de entrenamiento del Real Madrid, pero no trabajó. Según información oficial de la federación, se le realizó un estudio debido a que sufrió una torsión en el tobillo derecho, esperando obviamente su recuperación de cara al partido del sábado con Alemania. Los seleccionados tuvieron la tarde libre y así como muchos, Gianluca aprovechó para salir a pasear por la capital española. Allí nos encontramos con él y nos aseguró lo siguiente. Gianluca, Gianluca, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí está. ¿Alguna molestia por lo que no fuiste entrenar hoy día, Gianluca? No, ni nada, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Un dolor, y estás entero. Sí, estoy bien. Acompañado de Christopher González, se le vio caminar casi con normalidad, con los peculiares pasos de siempre. En todo caso, usted podrá sacar sus propias conclusiones. Ante esto, el periodista deportivo Gustavo Peralta pone paños fríos al asunto. Sobre Gianluca Lapadula, llegó a Madrid con un golpe en el tobillo que tuvo en su último partido con el Cagliari. No entrenó por precaución y se le realizaron exámenes, los mismos que arrojaron que está todo bien con el 9 de la selección. Todo controlable, cuentan desde España. Esta última información sería cierta, ya que se le pudo ver al bambino medio cojeando cuando llegó a Madrid el día ayer. Veremos si se puede recuperar al 100% en los siguientes días y ser titular en el once de Juan Máximo Reynoso, que por lo demás, estuvo entrenando al plantel de la bicolor con mucha alegría, y poco a poco va quedando a punto para su primer partido amistoso que será este sábado, a partir de las 2.45 horas peruana ante Alemania en Mainz. Se tiene planificado que la selección peruana viaje el día anterior al encuentro a Alemania y luego del compromiso regresará a Madrid para continuar con su preparación con miras a enfrentar a Marruecos. Al respecto, el técnico del equipo teutón Hansi Flick habló de estos partidos preparatorios ante Perú y Bélgica. Si esta leidenschaft a sentirse, es va a estar en el fútbol, y eso es lo que queremos hacer. Y nosotros queremos preparar a los primeros partidos para el primer partido en Perú. Y que cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer. Nosotros necesitamos 100%, 100% de la mentalidad, 100% de la mentalidad. Y eso queremos que cada uno, no solo de los jugadores, sino del equipo de todos los jugadores, lo que sí es cierto es que se nos avecinan dos partidos de alto nivel donde esperemos dar la TAI. Sin embargo, uno de los temas que también tienen ascuas a la fanaticada peruana es la posible convocatoria de Oliver Zon. El lateral anés con ascendencia peruana es el único futbolista en la actualidad con alguna chance de defender la bicolor, que es titular indiscutible en un equipo europeo de primera división. Además, ya cuenta con 4 goles y 3 asistencias en la actual temporada, donde viene siendo el mejor año en lo que va de su carrera profesional. De hecho, fue elegido en el once ideal de la última jornada anés. Es así que la Federación Peruana de Fútbol, desde hace tiempo, desea tenerlo en la bicolor. Así lo mencionó el peruista deportivo Paul Pérez. ¿Oliver Zon quiere jugar por Perú? Quiere jugar por Perú. ¿Cuál es el impedimento en estos momentos para que Oliver Zon pueda ser convocado? La documentación. Todavía él no puede obtener o todavía no está en orden la documentación que le permita a Oliver Zon obtener su documento nacional de identidad. Este papeleo está en proceso. Él tiene ascendencia peruana porque su abuela es peruana. Juan Reynoso lo quiere en la selección. Juan Reynoso ha dicho like. Y es probable de que si esto se acelera, ojalá que sí. Lo de la Padula fue una prueba de que esto se pueda acelerar, aunque ahora es más complicado porque la documentación no es con la madre, sino con la abuela. Ahora, Oliver Zon entiendo siendo el objetivo del comando técnico en los partidos del mes de junio. Para el mes de junio se pretende que Oliver Zon pueda jugar con la selección peruana. La gran pregunta es, ¿necesitamos a Oliver Zon? Obviamente que sí. Si bien como saben los que siguen nuestro canal, en defensa le cuesta retroceder y no le va tan bien en el uno contra uno contra atacantes más rápidos y habilidosos que él. De todas maneras, su buena pegada y llegar al área contraria compensa sus deficiencias defensivas. Por lo que tener a un futbolista con esas características y sobre todo de 22 años sería valioso, ya sabiendas que en su América prácticamente regalan los cupos al mundial de fútbol podría ser el argumento definitivo para convencer al mes de que representa nuestra selección. Veremos si tenemos buenas nuevas luego de estos partidos preparatorios pensando en los amistosos de junio. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.